Yo no sé, yo no sé al final cuál va a ser la última lista que va a ir a la sub-17. Mi función con las selecciones juveniles fue dar la lista de jugadores y contactos que yo tenía de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, jugadores, y hay más que vienen, hay muchos más de categorías menores. Entonces, ojalá esto nos despierde y que formemos algo para esos jugadores 14, 15 y 16 en el Salvador, lo que es muy importante, puedes desarrollar en la calle hasta los 13, 14, ahí sí, juegas en la calle, sos pícaro, tienes técnica, pero conceptos de fútbol los vas a tener que aprender a un ritmo alto y una intensidad alta, y eso es lo que te va a pulir y ser el jugador que vas a ser en el mundo internacional. Entonces, yo, mi deseo es, no sé si yo lo voy a ver en mi tiempo con la selección, con la federación, pero mi deseo es ver jugadores 13, 14, 15 y 16 teniendo una buena liga en El Salvador, trabajando bajo todos los equipos profesionales y teniendo currículos, metodologías de trabajo, como se hace en México, como tienen en Costa Rica, fuerzas básicas, pienso que es importante para el país y el futuro de nosotros en el fútbol de CONCACAF. Eso para mí, no lo puedo decir de otra manera, el futuro de nosotros en CONCACAF va a depender de lo que hacemos de los jóvenes. Aquí hay dos jóvenes de Guyana, de las islas, que siempre decimos que no hay buenos jugadores en las islas. Hay dos aquí de la academia entrenando con el primer equipo esta semana y van para México con el primer equipo mañana. Entonces, eso es una realidad de nosotros, de fútbol, que tenemos que salir de esto y no va a tomar un día. Por eso digo, si un director deportivo como Mauricio viene, él sabe lo que está haciendo el Galaxy 365 días al año y necesitamos más de eso. Gente como Díaz Arce, que vive. Necesitamos la ayuda de todos. Esto no vamos a salir si no lo hacemos juntos, la verdad, porque eso de que el resultado de ayer no nos va a sacar de donde estamos. Necesitamos trabajar de abajo para arriba. Y si no soy yo, si no somos nosotros, que sea otra persona, pero que se haga algo, porque todo el mundo está trabajando y no quiero yo como salvadoreños que nos quedemos, porque cuando perdemos a nosotros nos duele igual que a ustedes, o más, por las horas que se meten en el proyecto. Entonces, queremos salir de esto y ojalá, que podamos hacer algo para los jóvenes de El Salvador, porque yo veo mucho talento, pero ya no es suficiente tener el talento. Y si sos buenísimo en tu cantón, perfecto, pero el jugador que está en Bayern Múnich salió también de una región igual y tiene 360 entrenos al año, a alta intensidad. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros llegar a eso? Solo trabajando. ¿Y qué posibilidad habrá con esa función nueva que tienes en Chicago Fire, en el equipo de la MLS? ¿Qué posibilidad hay que puedas tú recomendar jugadores salvadoreños que han estado en selecciones menores o que has tenido en la sub-20 para poder llevarlos ahí y que también tengan la oportunidad de crecer en esta organización? Así como de a poco lo va a ir haciendo Harold Osorio, que esperemos también tenga un crecimiento en este 2023 en el equipo de Chicago. Para serte sincero, voy de Chicago Fire y espero que Chicago Fire gane. Ya di mi lista de más de 20 salvadoreños que yo pienso que pueden jugar en la MLS, incluyendo mayores y juveniles. Y yo se lo di al visor, ellos tienen un proceso de cómo se ve cada jugador y cómo lo estudian. Yo pienso que hay jugadores que pueden jugar mañana en la MLS. Es lo que hemos visto, hemos trabajado y yo voy a hacer de mi parte de dar mi lista de los jugadores que yo pienso que pueden jugar a este nivel basado en lo que nosotros hemos jugado en contra. Aquí todo el mundo me felicita por empatar a Estados Unidos los últimos dos partidos porque dicen que es increíble, que no lo pueden creer. Y yo digo, es por la calidad que nosotros podemos tener. Y son los jugadores, los jugadores que te sacan los resultados, los jugadores que demuestran el nivel que tienen. Y yo di una lista de 20 cuando hablé con uno de los visores que yo conozco bien. Y le dije, mira, estos jugadores yo pienso que si tú los vas a ver, vas a encontrar algo. Y mejor para nosotros y mejor para el país del salvador. Y la última de mi parte, ¿está ya Carlos Osorio incorporado o todavía no está incorporado? ¿O cómo está el tema del trabajo? Sabemos que el invierno ha estado muy fuerte también en los Estados Unidos. Por eso la MLS arranca todavía mucho más tarde y todas las competencias. Pero ya está trabajando, Harold, de nuevo en este año 2023 con el equipo. ¿Y cómo ya tuviste la oportunidad de verlo, verlo también en los entrenamientos si ya están entrenando? Sí, lo vi el lunes. Llegué. Estaba sorprendido, no sabía. Estaba contento. No hay mucho cuerpo técnico. El segundo equipo para abajo que hablaba español. Entonces, él le había tocado aprender y traducirse. Hay muchos jugadores mexicanos aquí. Entonces ellos le traducen. Le tienen ya lista, me dijeron, alguien que le va a enseñar inglés en las tardes. Ya le están buscando apartamento. Viene un hondureño que firmaron también de la Sub-20 que va a vivir con él. Lo quieren tener cómodo, lo quieren tener entendiendo cosas. Gracias.